Un cráneo humano fue localizado por unas personas en un predio de la Colonia Supremo Tribunal de Ario, justo a un costado de una brecha que conduce a La Ciénaga, esto en la zona poniente de Morelia. El hallazgo ocurrió la mañana de este viernes, fue reportado al número de emergencias 911. Al lugar acudieron al momento de la policía, mismos que tras confirmar la situación delimitaron el perímetro. Posteriormente la Fiscalía General del Estado fue alertada sobre el caso y le recomendó las primeras investigaciones a sus especialistas. Los agentes y peritos criminalistas arribaron a este lugar, procesaron escena y trasladaron la calavera a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los exámenes correspondientes.